Peña Suazo en Tiempo de Boleros Un aplauso para él Espero que la pasen bien Oh Sabe un engaño Tiene en tus ojos Cuando me mira Sabe un engaño Tiene en tus labios Cuando me besan No eres sincera Cuando me dices Que aún no me quieres Y en tus palabras Se nombra el filón De la presión Es imposible Seguir pidiendo De esta manera Yo te agradezco Que aún te adelanta Tu nombre en tu corazón Y te prometo Sentirme fuerte Cuando me digas Que no me lo vas Es para otro corazón No eres sincera No eres sincera No eres sincera Cuando me dices No eres sincera No eres sincera de la prisión es imposible seguir cayendo de esa manera yo te agradezco junto del alma todo me empeño y te prometo sentirme fuerte cuando me digas que no me amas se me amó tu corazón